Bienvenidos a la sesión de Quimimoi, química fundamental de Virtual Edu, producto iónico del agua y pH. 114, autodisociación del agua y K sub v, esto es el producto iónico del agua. Nos dice que el agua se disocia en un pequeño porcentaje. Seamos que la molécula de agua, H2O, pues se disocia. ¿Cómo se puede disociar? Pues con H más y o H menos. Nunca se disocia totalmente el oxígeno por su parte y el H por su parte. Forma el ión hidróneo y el hidróxido. Sabemos que esto propiamente, el ión hidróneo, no existe solo disuelto en agua, sino que se une a otra molécula de agua. Lo correcto sería coger dos moléculas de agua y esta le da el H a esta y quedará H3O+, ión hidróneo y esta se quedará entonces como H menos. Tenemos aquí un par ácido-base, esta le da, actúa como ácido, le da un protón a esta y se convierte en H3O+. Y esta, en cambio, actúa como base porque acepta el protón que le da este otro y este se convierte en el H3O+, y este que le da el protón pasa a ser OH-. Esta es la base conjugada que puede aceptar un protón y convertirse en agua. Y este es el ácido conjugado que puede dar un protón y convertirse en agua. Entonces, ¿qué proporción hay en agua pura disuelta a 25 grados de H más y 8 menos? Serán iguales porque la cantidad por cada molécula de agua que se disocia da un H más y un OH menos. Está comprobado que K sub V, que se llama constante y su acción de la U, es igual a la concentración molar de H más por OH menos. Esto es igual a 10 a la menos 14. O sea, sería 0,000014005. Muy, muy, muy pequeña. Y eso es el producto de las dos concentraciones polares. Esto es concentración molar, o sea, moles por litro de protones, moles por litro de OH menos. O sea, sabemos que esto también, en lugar de H más, podríamos poner en principio H3O más por OH menos, pero por simplicidad ponemos solo el H más. Si los dos son iguales porque cada molécula de agua da uno de cada, pues ¿cuál será la concentración de H más? Pues la mitad, 10 a la menos 7. Y de este, 10 a la menos 7. Si multiplico 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, me queda 10 a la menos 14, que es la concentración del producto iónico del agua. Entonces, esto, hemos dicho que K sub Q es una constante, valor fijo, producto iónico del agua. Si es una constante, quiere decir que siempre vale lo mismo. Y si K sub Q es la concentración de protones por la concentración de hidróxido, ¿qué pasa? En principio esto es 10 a la menos 7 y este es 10 a la menos 7. Cuando los dos son iguales, veremos una solución neutra. Solución neutra. Concentración de H más igual a la concentración de OH menos. Si es en agua pura, 10 a la menos 7. ¿Qué pasa? Entonces, 10 a la menos 14, vemos que es, puede ser 10 a la menos 7 de H más por 10 a la menos 7 de H menos. Pero si es una constante, 10 a la menos 14, ¿qué pasa si de H más tengo 10 a la menos 10? Pues tengo 10 a la menos 10 de OH menos, tendré que tener 10 a la menos 4. Menos 10 menos 4, menos 14. También podría ser, si la concentración de H más es 10 a la menos 3, pues la concentración de OH para que el producto sea 10 a la menos 14, da 10 a la menos 11. Y si fuera 10 a la menos 14, yo diría 10 a la menos 5 de protones, pues de OH tiene que ver 10 a la menos 9. ¿Qué podemos observar aquí? Que cuando la concentración de protones sube, 10 a la menos 10, no. Cuando sube la concentración de protones, aquí por ejemplo, 10 a la menos 10, 10 a la menos 3. Este es mayor que este, 10 a la menos 3 es 0,001. Y 10 a la menos 10 es 0,0000001. Ya se ve que de aquí a aquí la concentración ha subido de protones. ¿Qué le pasa, en cambio, a la de OH? Pues ha bajado de 10 a la menos 4, aquí había 0,001, 2, 3, 4 de protones y aquí 10 a la menos 11, mucho menos. Cuando la concentración de protones sube, la concentración de OH baja. ¿Por qué? Porque es una constante. Si el producto tiene que dar siempre lo mismo, si este sube, este tiene que bajar. pH, ¿qué es el pH? El pH es el menos logaritmo de la concentración molar de protones, de H+. ¿Qué es p sub k en general? Pues el p este es menos logaritmo de k, sea lo que sea k. Y entonces, ¿qué es p? P es menos logaritmo. O sea, p es una operación matemática que es igual al logaritmo, pero con el signo menos. P, al ser negativo y al ser logaritmo, convierte cantidades pequeñas en números grandes más fáciles de trabajar. Es un problema de que es más fácil trabajar con números grandes y positivos que con números pequeños. En química utilizamos muchas veces cantidades muy pequeñas como las que hemos visto aquí desde los 14 años. Pues esto es más sencillo convertirlo en la variable. Vamos a ver. Tengo que, si suponemos que la concentración de H+, hemos dicho que era en una solución neutra 10 al menos 7. ¿Cuánto vale el pH? pH es el menos logaritmo de la concentración molar, que es 10 al menos 7. ¿Cuánto es el logaritmo de 10 al menos 7? Que exponente hay que ponerle al 10 para que te dé 10 al menos 7. Pues menos 7. Y con el menos me quedará menos. Menos 7 me queda 7. Una cantidad muy pequeña, 0,0034561. Esto es 10 al menos 7. Lo convierto en pH 7. Es más fácil trabajar con esto que con esto. ¿Cuál será la concentración de H+, suponemos que es 10 al menos 5? ¿Cuánto vale el pH? Pues el pH será menos logaritmo de 10 al menos 5. El logaritmo de 10 al menos 5 es menos 5, con el menos quedará más 5. ¿Cuál es la concentración de 10 al menos 11? Pues el pH de 10 al menos 11 es el menos logaritmo de menos 11 más 11. ¿Y cuál es el pH? La tira distinta no redonda de 2,3 por 10 al menos 4. Aquí podríamos coger la calculadora. Y a ver si 2,3 por 10 al menos 4 es exponencial y a menos 4. 0,023. Esto es 2,3 por 10 al menos 4. Entonces vamos a calcular el logaritmo. Busco el logaritmo. Y más menos, menos logaritmo. 3,64. Pues el pH de esta cantidad, el menos logaritmo de 2,3 por 10 al menos 4. Esto es menos 3,64. Con el menos quedará más 3,64. ¿Qué será entonces el pH? El pH será el menos logaritmo de la concentración de H menos. Siempre P es menos logaritmo y 3 es menos logaritmo de H menos. Vamos a ver si la concentración de H menos es 10 al menos 7. Pues el pH sea el menos logaritmo de 10 al menos 7. Esto es menos 7 con el menos da 7. Nos da lo mismo que el pH de 10 al menos 7. ¿Cuánto va el concentración de H menos? Es 10 al menos 9. Pues el pH, el logaritmo es menos 9 con el menos da 9. Y si la concentración de H menos, es la que hemos hecho antes, 2,3 por 10 al menos 4. El pH es igual que antes. Menos logaritmo de esta concentración, pues 3,64. pH más pH me dice suma 14. Vamos a comparar aquí antes que teníamos que cuando la concentración de H más era 7, 10 al menos 7, el pH era 7. Y cuando la concentración de OH menos es 10 al menos 7, que es la que corresponde, el pH vale 7. Si sumamos los dos, me da 14. Si ella más 7, me da 14. Hemos comprado un caso que es verdad. Vamos a suponer entonces, pH es 10, al menos 10 la concentración de H más. ¿Cuál será la concentración de OH? Pues 10 al menos 4. Para que el producto, este por este, esta sería la concentración de H más y esta la concentración de OH menos. Es correcto, sí, por esto da 14. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo aquí aplico los logaritmos? ¿Cuál es el logaritmo? El pH de 10 a la menos 10. ¿Cuál es el pH? Menos logaritmo de 10 a la menos 4, 4. 10 más 4 me da 14. ¿Y qué pasa si el H más es 10 a la menos 3? Pues entonces, el otro tiene que ser 10 a la menos 11. Para que 3 es 14. Este sería el H y este el OH. ¿Cuál sería el pH de 10 a la menos 3? Es 3. Y el POH de 10 a la menos 11 es 11. Y 3 más 11 es 14. Vemos que siempre se cumple que la suma del pH más POH es igual a 14. Me pregunta, ¿calcula la concentración de H más y OH si grabemos el pH? Antes hemos hecho lo contrario. Teníamos H más y calculábamos el pH. Ahora tengo el pH y calcula H más y OH menos. pH es 3,5. Yo sé que la concentración de H más es, como es el menos logaritmo de esto, es 3,5. Haciendo el inverso es 10 a la menos 3,5 me dará la concentración de H más. Esto es aplicar logaritmos. Si el menos logaritmo de la concentración de H más es 3,5, que significa el menos este, el puedo pasar aquí, que da logaritmo de H más, que es menos 3,5. ¿Qué significa logaritmo? Es el exponente al que hay que elevar 10 para que me dé la concentración de H más. ¿Qué exponente tengo que poner aquí para que me dé 3,5? 10 a la menos 3,5. Pues menos 3,5. O sea que cuando tengamos el pH elevado a un 10 a la menos el pH, vamos a poner aquí 10 elevado a menos el pH, le da la concentración de H más. Y esto, pues 10 a la menos 3,5. Cogemos la calculadora y nos da 3,16 por 10 a la menos 4. Esto es la concentración de H más. ¿Cuál será el pio H? Pues el pH más, hemos dicho que pH más pio H igual a 14. Por lo tanto, pio H será, despejando de esta ecuación, 14 menos pio H. 14 menos 3,5 da 10,5. ¿Cuál será? No, 10,5. Esto es la concentración, esto es el pio H. ¿Cuál será la concentración de OH menos? Pues 10 elevado a menos 10,5. Igual a 3,16, lo mismo, pero por 10 a menos 11. La suma de los dos del pH y el pH es 14. Y estas son las dos concentraciones. Se tiene que cumplir que este producto preste igual a 10 a la menos 14. Podríamos comprobar que a subcube igual a 3,16. Por 10 a la menos 4, por 3,16. Por 10 a la menos 11, tiene que ser. Menos 11 por 1,4 ya da menos 15. Y 3,16 por 3,16 da aproximadamente 10. 10 por 10 a la menos 15, nos queda 10 a la menos 14. Se cumple. Me dice, ¿cuál es el pH del pH de agua y lluvia? Es 4,85. Calcula la concentración de protones. Bueno, este de aquí. La concentración de H más 3,16 por 10 a la menos 4. Yo pedí haber deducido la concentración de OH menos directamente del producto iónico del agua. Yo tengo que 10 a la menos 14 es la concentración de el producto de H más por OH menos. No pongo a veces el concentración. ¿Cuánto vale la concentración de H más 3,16 por 10 a la menos 4? ¿Cuánto valdrá la concentración de OH? Pues despejo concentración de OH, 10 a la menos 14, entre esto de aquí me da esto de aquí lo mismo. pH de agua de lluvia, 4,35. Concentración de H más, hemos hecho que es 10 elevado a menos 4,35. 10 elevado a menos pH, igual a H más. 10 elevado a menos 4,35 nos da 4,47 por 10 a la menos 5. Si creeremos ahora el pH, pues directamente 10 a la menos 14, entre 4,47 por 10 a la menos 5, nos dará la concentración de OH menos. Dice, calcula la concentración de OH menos de lo único si el pH es 11,28. Pues lo más fácil aquí es si el pH es 11,28, el pOH será 14 menos el pH, 11,28. 14 menos 11,28 da 14 menos 11,28 igual a 2,72. Y la concentración de OH menos será 10 elevado a menos el pH, 2,72. 10 elevado a menos 2,72. Y esto me da 1,9 por 10 a la menos 3. Aquí siempre podemos calcular H más y luego H en POH menos con el producto iónico del agua o con el pH y el pOH en la suma de 14. 117 problemas de cambio de pH. ¿De qué volumen de agua hemos de añadir a un litro de clorhídrico de pH 2,5 para que quede pH 3,10? Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, veremos una cosa un poco rara, es que cuando la concentración de H más aumenta, el pH es 11. ¿Por qué? Porque el pH es menos logaritmo. En principio, cuando la concentración aumenta, el logaritmo aumenta, pero el chat negativo hace al revés. Es cuando la concentración de H más, el pH baja, por ser el menos logaritmo. Aquí lo que estamos haciendo es añadir agua y estamos rebajando el pH. Vemos que pasa 2,5 a 3,10. Ha subido el pH. Si el pH sube, es porque la concentración de H más baja. Al diluirlo, baja la concentración. Vemos, vamos a ver la situación inicial. Concentración de H más al principio. En el pH, la solución está en el litro de ácido clorhídrico. Pues será 10 elevado a menos el pH. 10 a la menos 2,5, que es 3,16 por 10 a la menos 3. Esta es la concentración inicial. En B, ¿qué le pasa? Queremos que el pH sea 3,10. Por lo tanto, la concentración que quiero yo es 10 elevado a menos 3,10. H más igual a 10 a la menos pH. Y esto me da 8 por 10 a la menos 4. Como estamos hablando de una dilución, recordamos que el número de moles en la disolución A igual al número de moles en la disolución B. No cambia el número de moles, cambia la concentración. Número de moles. Molaridad A por volumen A igual a molaridad en B por volumen B. Molaridad de la primera es la... La misma cosa es el pH y esto es la concentración. 3,16 por 10 a la menos 3, como es un litro, pues es la molaridad. 3,16 moles, lo que tengo, por 10 a la menos 3. Por volumen de A, tengo un litro. Igual a molaridad en B, quiero que sea 8 por 10 a la menos 4, porque estamos hablando de un litro y estos son los moles que tiene que haber, pues será 8 por 10 a la menos 4 molar por el volumen B. De aquí despejo VB, multiplico esto por esto, entre 8 por 10 a la menos 4, y me da volumen B igual a 3,98 litros. 3,98 litros es volumen final. Si tengo ya un litro, quiere decir que el volumen que tengo que añadir será 3,98 menos un litro, tengo que añadir 2,98 litros, casi 3. Añadimos 3 litros a una disolución de un litro de ácido clorido de pH 2,5 y nos subirá el pH a 3,5. La escala de pH, la escala de pH vale del 0 al 14. En principio el agua pura neutra tiene concentración de pH 7, porque la concentración de H más igual a 10 a la menos 7. pH 7 neutro. Se llamará de una disolución ácida cuando la concentración de H más sea mayor que la concentración de H menos. ácido, H más, H más. Y será básica al revés, cuando la concentración de H menos sea mayor que la de H más. Como hemos dicho que el pH va al revés, resulta que cuando el pH baja, la concentración de H más aumenta. O sea, esto sube la concentración del pH. Aquí baja, entonces esto de aquí quiere decir que la concentración de H más sube. Esto es la zona ácida. Y esto es la zona básica. Aquí hay más OH. Aquí hay concentración de H más que es mayor que la de OH menos. Y aquí OH menos mayor que H más. Vamos a poner un caso concreto. Este punto de aquí sería 10 a la menos 3 de concentración de H más. El pH es 3. Que es este punto. pH 3 ácido menor que 7. 10 a la menos 3. Esto es 0,001. Concentración de H más. ¿Cuál será la concentración de H menos en este punto? Como esto por esto de la 10 a la menos 14 es 10 a la menos 11. Pero coma y 10, 0 y 1. Y esto, el POH de aquí será 11. 11 y 3, 14. Entonces, esta es la zona ácida. El 0 al 7. 7 neutro. La zona básica donde hay más concentración de H de OH que H será la zona básica. Por ejemplo, vamos a coger el 12. Entonces, ¿cuál es la concentración de H más en el 12? Pues la concentración de H más será 10 a la menos 12. El pH de esto es 12. 10 a la menos 12 es un pequeño. 0,001. Y la concentración de OH, en cambio, será 10 a la menos 12 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 4. 0,01. Mucha más OH que H estamos en la zona básica. Concentraciones de H más y OH más y OH menos en una disolución de ácido fuerte. Tenemos aquí el ácido poliurídrico 0,015 molar. Y entonces, como es un ácido fuerte, está totalmente disociado del agua. El ácido poliurídrico se disocia en H más y en OH menos. Inicialmente, aquí hay 0,015 molar en un litro. ¿Cuánto reacciona? Todo el ácido poliurídrico. No queda nada. ¿Qué queda de esto? 0,015. Porque cada molécula da un H más y H más más o H menos, no. Más cloruro. Esto es cloruro. Además, está el agua. Pero estamos en una disolución con agua. Tendremos H más y OH menos que el agua. ¿Cuál es el pH de esta disolución? Menos logaritmo de la concentración de H más. Menos logaritmo. H más la concentración será 0,015. La molaridad no depende del volumen. Volumen que tenga, la concentración de H más será 0,015. Y esto da 1,8. Vemos que el pH es menor que 7. Estamos en una zona ácida, lo cual es lógico. Tenemos un ácido disuelto, tendrá pH ácido. Agua pura, neutra. Agua con ácido, zona ácida. Agua con una base. Esta es una zona básica. En teoría, aquí habría que sumar a los H más estos, los del producto iónico del agua. También hay agua y el agua, si disocia en parte, en H más y en OH menos. Vamos a sumar también los H más que provienen de la disolución del agua. El problema es que los que provienen de la disolución del agua es 10 a la menos 7. Entonces, ¿qué me queda? 0,015. Son los protones que vienen de la disolución del ácido clorídico. Sumo los del agua. 0,1,2,3,4,5,6 y 7. Ya se ve que sumando esto dará 0,015,2,3,4,5,6 y 1,1. Es, no varía casi nada. Podemos decir que el H más que proviene de la disolución del agua es despecial. Y entonces ya tenemos la concentración de H más es 0,015. ¿Cuál será la concentración de OH menos? Pues producto iónico del agua. La concentración de OH menos será K sub uve entre H más. K sub uve es 10 a la menos 14. La concentración de H más es 0,015. Y esto nos queda 6,67 por 10 a la menos 13. Efectivamente, la concentración de OH es mucho más pequeña que la de H más porque estamos en la zona ácida.